Hoy vamos a dar la segunda parte del sexto y noveno mandamiento que habla de la castidad. En la semana pasada vimos la sublimidad de la sexualidad humana, como Dios ha dado su benedicción, de una manera particular la bendición de la vida, por tanto, hombre y mujer en uno tocan directamente el corazón creador de Dios, porque para cada cuerpo concebido, en verdad, Dios crea en este momento una alma nueva que nunca existió, pero que el Señor hizo exactamente en el momento en que el cuerpo es concebido y también en este momento que Dios llama el ángel para acompañar el nuevo ser humano que fue engendrado por sus padres, el cuerpo y Dios creó la alma. Y entonces la unión cuerpo y alma, tenemos un nuevo ser humano en la tierra, por tanto, es una bendición que ni con el pecado original Dios no la quitó, por lo contrario. Por la generación, el hombre abrió la posibilidad, según la voluntad de Dios, para el misterio de la encarnación, para Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, habitar con nosotros como un ser humano como un ser humano y ser como se habla, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, hoy vamos ver los ataques contra la correcta sexualidad, según la voluntad de Dios. Entonces, tenemos en primer lugar, tres pecados contra la naturaleza. El primero, que está nombrado en el Catecismo de la Iglesia Católica, es el pecado de la bestialidad, que son relaciones con un animal. Un animal, si es un pecado grave abandonar los animales que tenemos, o maltratarlos, imagina que es a practicar este pecado de la bestialidad. Primero, los animales son seres completamente inocentes, no tienen pecado, ni tienen inteligencia para cometer un pecado, ni tienen que hacer de ellos alguna cosa que es completamente fuera de su instinto, fuera de todo lo que está inscrito en su naturaleza. Portanto, es un pecado que se llama bestialidad contra la naturaleza de la creación de Dios. Y el segundo pecado, es un tema muy caliente hoy, que es el pecado de la homosexualidad, que en la Escritura Sagrada se habla, en el Antiguo Testamento, en el Libro del Libítico, si un hombre cohabita sexualmente con un varón, ambos cometem un acto abominable. Significa que debe ser rechazado con horror. Y también, en la primera carta a Timóteo, entre los pecados que San Pablo enumera, portanto, pecados contra la sana doctrina, se menciona específicamente en Púdicos y los tranficantes de hombres, por tanto, juntamente con la escravatura, tenemos también la prostitución masculina que se hacía entre la sociedad romana. Y en este punto, yo invito a ustedes a leer el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene tres puntos, ahora en Las Horas también hay una cópia textual, que es el número 2357, 58 y 59, que son estos tres artículos, 2357, 8 y 9, que hablan de este tema de la homosexualidad. El Nuevo Catecismo, el catálogo es exactamente como un pecado contra la naturaleza, y todavía hay algunos puntos que Juan Pablo II marcó en estos tres artículos. La primera cosa es que la comunidad cristiana no debe discriminar a esta gente. Si ellos vienen a nuestra iglesia, debemos correr como, porque es gente bautizada, y es curioso que en la homosexualidad masculina, son muy abiertos a la espiritualidad, muy abiertos a la oración, muy abiertos a Dios. Por tanto, no deben ser discriminados, pero la comunidad debe correr en la caridad fraterna. Por tanto, amamos al pecador y odiamos el pecado. Pero el pecador debe ser amado y ocurrido como una persona humana. Y una otra cosa que abre el Nuevo Catecismo es que la Iglesia deja a la ciencia la posibilidad de explicar a la origen de este fenómeno, por qué es que ocurre esto. Tiene habido muchos estudos, pero no están todavía conclusivos, no son todavía definitivos. Está siempre procurando más y más explicar la origen. Y en la ciencia, perdón, en la psicología comportamental, se habla de posibilidad de tres orígenes. Una, que es la posibilidad de ser hereditario, pelo menos en algunos casos. Por ejemplo, tuve un acompañamiento espiritual con una persona, un homosexual masculino. Y él me dio testimonio de su vida que, mismo sin tener ninguna consciencia moral del bien y del mal, ya con cuatro años, él tenía manifestaciones en su cuerpo de atracción por hombres que no sabía explicar. Cuando, por ejemplo, en la playa, vía a los hombres, por tanto, en traje de playa, él sentía siempre una excitación y no sabía, no comprendía su cuerpo. No sabía qué cosa era. Por tanto, es posible, en verdad, de haber una parte que sea hereditaria. Otra parte, que es de origen de este fenómeno, es errores en la educación. Que hay varios factores que marcan la personalidad de los hijos, como es importante tener un padre y una madre. Y también, como es importante que los dos, por la unidad y la complementariedad en la educación de los hijos, los padres deben marcar la personalidad de los niños y de las niñas y, por veces, a un desequilibrio y, verdaderamente, puede, a través de la educación, llevar a un error de identificación de su identidad, de afirmación de su identidad en los hijos. Pero esta posibilidad, con una longa terapia, puede ser corregida, puede. No vamos a decir que es 100%, pero puede. Y otra explicación de la homosexualidad, y hoy debemos tener un gran dolor en nuestra alma, en nuestro corazón, con la ideología de los géneros, que no ayuda a nada a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a se afirmar, pero la ideología de los géneros abre el campo para, a cada momento, ser una cosa distinta. Aquí, sí, estoy convencido que es perversidad, una persona, un adolescente, ahora me siento un hombre, voy a tener una relación con mujeres, ahora siento mujer, voy a tener relaciones con hombres, ahora me siento animal, voy a tener relaciones con animales, y hoy está en la moda la persona decir, yo soy pansexual, es decir, estoy abierto a todas las experiencias que pueden haber. Entonces vemos que la perversidad, estoy convencido que es más aquí en este punto, en que hoy en nuestra sociedad está verdaderamente pervertiendo, y impediendo que la gente se afirme como ser humano y tenga una relación verdaderamente como Dios concebeu la naturaleza humana. Por eso ustedes posiblemente ya no tienen hijos pequeños, pero pueden aconsejar otras mamás jóvenes o chicas que se preparan para el matrimonio o lo que sea, que es muy importante, principalmente la mamá que está enfrentando un hijo en su seno, siempre las mamás deben bendecir a los hijos, principalmente en la generación. Si un niño se forma con la bendición de su mamá y de su papá, este niño tiene una protección muy especial. Y también después del nacimiento, los padres siempre continuan a bendecir a los hijos, porque es muy importante, es muy interesante, que la bendición de una mamá para sus hijos o de un padre para sus hijos tiene tanta fuerza de gracia como la bendición de un sacerdote. Porque el sacerdote bendice la gente por el sacramento de la orden y los padres, si son casados por la iglesia, tienen la fuerza de gracia de su matrimonio y si no son casados, están juntos, pueden bendecir en la fuerza del matrimonio natural y por la fuerza del amor de padre y del amor de madre. Entonces, ellos bendecen a los hijos en la fuerza de la gracia de la sangre. Entonces, los niños que están bendecidos por sus padres, estoy seguro que tienen una protección muy especial, principalmente para la formación de su carácter. Es muy importante. Mesmo si ustedes tienen nietos como abuelos, abuelas, por favor, siempre bendecirlos niños. Si no dicen en palabras, pueden decir en su corazón que Dios te bendiga y te proteja y te libre de todos los peligros. Siempre, siempre, siempre. Ustedes dan la bendición no con la mano, porque esto es del sacerdote. Ustedes, la fuerza de bendición viene por la palabra. Ustedes bendicen por la palabra, no con la mano no necesitan. El sacerdote sí, pero el sacerdote hace con la mano y la palabra. Ustedes, por la fuerza de la palabra, como pueblo de profetas. Y por eso contra esta... como yo asistí a una recolección para sacerdotes, el pre-predicador nos ha dicho que es una pandemia peor que el COVID, que verdaderamente destruye la base de la familia, destruye la base de la sociedad. Pero, todavía, por la fuerza de nuestra oración, por la fuerza de nuestra caridad fraterna, esta gente puede, verdaderamente, llegar a una unión tal de Jesucristo que puede vivir como la Iglesia, como el Catecismo, la Iglesia Católica pide, de ellos unirem su sofrimiento, porque es curioso que todos ellos que continuan con una consciencia formada y una consciencia viva, ellos tienen un gran sofrimiento, porque alguna cosa en ellos... pero es muy difícil. Portanto, ellos son llamados a vivir su vida unidos a la cruz del Señor y para vivir en todas las dificultades que encuentran por causa de su condición. Y claro que, si quieren vivir una plenitud con Jesucristo y con la Iglesia y los sacramentos, tienen que vivir una vida de castidad. Claro que, solo pueden conseguir esto si tienen una vida espiritual muy fuerte, muy sólida, una formación de alma muy sólida y una unión con Jesucristo muy sólida, porque ellos son llamados a llevar una vida que no son... ellos no son... y yo soy sacerdote, el Señor me da la gracia para el celibato, porque el don del sacerdocio por las llaves de la Iglesia, cuando el Papa unió el sacerdocio al celibato, esta gracia fue unida en la tierra, fue unida en el cielo. Entonces, cuando Dios llama una persona a ser sacerdote, regala también todas las gracias para vivir en continencia, en castidad perfecta. Embora la naturaleza siempre se revolta contra la vocación, pero una persona que no tiene vocación y es invitada a vivir en castidad perfecta, ustedes pueden comprender como es muy difícil, pero es así que Dios los llama. Otro pecado contra la naturaleza es autoestimulación sexual que quebra completamente el diálogo amoroso y afectivo entre esposo y esposa. Por tanto, la sexualidad acompañada por todos los sentimientos, por toda la inteligencia, por toda la voluntad, es un diálogo amoroso por el otro. Y entonces, la autoestimulación sexual se cierra completamente la sexualidad al otro y es una relación entre yo y yo y yo y yo. Por tanto, verdaderamente es quebrar toda la finalidad de la sexualidad humana. También dentro de la heterosexualidad tenemos algunos pecados que es importante siempre, siempre aconsejar los demás. Porque hoy la falta de conocimiento, la ignorancia que yo pienso que en cierto punto es culpable, como también hay una parte que es ignorancia sin culpa, porque hoy mismo nosotros nosotros sacerdotes hablamos muy poco de estos temas muy poco. Entonces, la gente verdaderamente no tiene conocimiento y también no procura, porque sabemos el Catecismo de la Iglesia Católica está muy claro todos estos puntos. Entonces, dentro de la heterosexualidad tenemos tres pecados contra la santidad de la sexualidad, relaciones fuera del matrimonio, también relaciones con miembros de la misma familia, por ejemplo, una relación sexual entre padre e hija o entre hermano y hermana. Esto se llama incesto y también la prostitución se paga para tener una, por tanto, se transforma el acto sexual en comercio. Portanto, dentro del matrimonio tenemos el adultério y es una cosa que aquí en mi vida sacerdotal tengo muchas y muchas dificultades para que la gente compreenda el adultério. Por ejemplo, tengo encontrado esto, hay gente que piensa y es muy difícil sacar de esta mentalidad que el adultério es solamente cuando se llega a un acto sexual con una persona fuera del matrimonio. Pero no piensan en la palabra de Jesús que es importante la fidelidad empieza por por los pensamientos por los sentimentos por los afectos por los deseos y todo esto puede son puertas abiertas para llegar a los actos pero los pensamientos ya empieza el adultério porque cuando dos jóvenes se casan él promete a él una inteira fidelidad y él y él a él lo que es una inteira fidelidad una inteira fidelidad es amar por ejemplo para el hombre su mujer es en su vida la primera después de Dios es primera antes de los amigos antes de las personas que trabajan con él antes mismo el hombre deja padre y madre para se unir a su esposa portanto el amor de esposo es prioritario embora no borre el amor de hijo pero en primer lugar está su morrer y entonces ella es la primera después de Dios y su corazón tiene que estar lleno de ella tiene que amarla 100% portanto no hay espacio ningún en su corazón para una tercera persona que no sea su morrer esto es que es inteira fidelidad y digo a un hombre que no esté dispuesto de dar su vida por su esposa no la ama de todo el corazón con toda su alma con todas sus fuerzas este amor total puede llevar una pareja a llevar su matrimonio hasta la muerte y cuál es el modelo que un hombre debe amar su esposa San Pablo escribió los hombres deben los esposos deben amar sus mujeres como Cristo amó su iglesia y como Cristo amó su iglesia entregando se por ella dando hasta la última gota de su sangre para la iglesia este es el amor verdadero es el amor que un esposo y una esposa es llamado a vivir portanto cuando una persona ama su mujer 90% portanto a 10% que ya está una puerta un espacio muy pequeño para el inimigo entrar y empezar a sembrar la discordia la división y es muy importante comprender por ejemplo como Judas traió Jesús en el comienzo él amaba el maestro con todo el corazón estaba muy entusiasmado con la novedad de un maestro un rabi nuevo que toda la gente seguía que hacía tantos milagros también Judas en él anunció el nombre de Jesús en el nombre de Jesús él hizo milagros expulsó demónios que fueron enfermos pero a medida que la predicación se desenrollaba Jesús empezaba a anunciar cosas que lo decepcionaron entonces él ya empezó a no amar Jesús a no estar apaixonado por Jesús entonces él empezó a procurar otras compensaciones para llenar el vacío de su corazón entonces cuando Jesús le enviaba a misión como él tenía la bolsa él se pagaba sus favores por ejemplo mis sandalias están muy viejas voy comprar una nueva porque necesito para tantas caminadas mi túnica ya está muy sucia muy rota voy comprar una nueva poco a poco él empezó a substituir el amor incondicional por Jesús Cristo por el amor a las cosas con que él se pagaba a sí propio y cuando llegó al final dos tres años estaba tan decepcionado con la predicación de Jesús Cristo con los las censuras que Jesús le daba que cuando llegó al final de la vida de Jesús Jesús para Judas valía tan poco tan poco que él acertó con los refes religiosos rudaicos el precio de un esclavo 30 monedas de plata de plata portanto a los ojos de Judas Jesús valía muy poco o nada también el hombre que deja de amar su mujer el amor va esfriando cada vez más que llega un punto que la ama tan poco y ustedes saben que solamente por amor podemos dar nuestra vida podemos hacer todos los sacrificios que el amor nos inspira pero por obligación jamás y si no hay amor impera el orgullo el egoísmo cuando se empieza a pensar yo 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 y se deja de pensar en su esposa entonces empieza aquí todos los problemas pero el comienzo es perder la gracia del primero amor del amor íntegro el amor verdadero amar de todo el corazón y claro que si alguna herida del amor verdadero conjugal tenemos la confisión para cortar toda la ligación y todos los ataques del inimigo es muy importante y hoy digo de nuevo hay mucha mucha malformación ideas muy muy extrañas en la cabeza de la gente y ainda hoy hay una mentalidad muy perdón el termo muy machista la mujer es obligada a fidelidad es obligada a esto el hombre no porque es hombre puede ser todo verdaderamente vemos que esta influencia de esta educación mal sana continúa y después es muy difícil solucionar o evitar los problemas en el matrimonio por eso el adultério pienso que es muy importante tenernos la formación es muy importante y en la educación de los hijos no tengan vergüenza es muy importante aconsejar mostrar es importante que el ideal de la vocación al matrimonio sea verdaderamente vivida como Dios desea porque es aquí que está nuestra felicidad entonces podemos decir que nos pide el sexto y noveno mandamiento portanto el sexto guardar castidad en palabras y obras por ir toda la acción mirada o conversación contrária a la integridad matrimonial y a la fidelidad matrimonial y el noveno portanto empieza por la interioridad portanto es muy importante guardar nuestros pensamientos nuestros ojos nuestros oídos nuestra língua nuestros sentimientos para la persona que amamos aquella que para nosotros es la primera después de Dios y ustedes pueden pensar es posible no día de hoy esto gracias a Dios que sí yo tengo encontrado hoy parejas y jóvenes también que vivem su matrimonio con toda la integridad son lírios en medio de los pántanos y por qué que ellos no no se conocen porque Dios protege sus perlas si nosotros tenemos una piedra muy preciosa no vamos exponerla en la plaza pública no también Dios esconde estas parejas para que el mundo no las contamine y no las destrua y este amor verdadero porque hoy se piensa que el amor es el amor de telenovelas de romances es un amor de experiencia como una persona me ha dicho ah el amor es eterno en cuanto dura son contradicciones pero es es posible alimentar y vivir el amor verdadero con la oración con una relación muy muy verdadera con Jesús y Nuestra Señora también es muy importante el sacramento de la misericordia no debemos tener receo de nos confesar periodicamente en la frecuencia que el Espíritu Santo nos inspirara y con la frecuencia si ustedes tienen un director espiritual dejen que él conduzca ustedes si no tienen director espiritual pidan el Espíritu Santo para que os guíe también una cosa para defender nuestro corazón nuestra integridad es muy importante la mortificación porque es la mortificación que nos da la fuerza para cerrar la puerta cuando el enemigo ataca y él ataca todos los días todos los momentos si es posible y entonces por ejemplo si nosotros mortificamos los ojos los ojos y las ventanas de alma lo que entra por los ojos va directamente al alma y si nosotros mortificamos protegemos nuestra alma y podemos decir que los ojos no miran el corazón no siente y entonces es muy importante nuestra voluntad ser una voluntad fuerte disciplinada una voluntad que dice no y no tengo miedo cuando ustedes senten satanás alrededor de ustedes no tengan miedo de dar orden ustedes aprendan a utilizar la gracia de Dios que está en ustedes ustedes son una bomba atómica que tienen porque porque tienen Dios con ustedes o que hizo São Miguel vencer Lucifer São Miguel era do octavo coro Lucifer del primero por por su fe en Dios él lanzó Dios contra Lucifer y el calido es lo mismo hagan lo mismo cuando sienten el enemigo alrededor digan por favor por la fuerza de la gracia de mi bautismo de mi confirmación de la última comunión de la última absolvicción que tuvo por la gracia del sacramento del matrimonio yo te ordeno Satan va sai daqui y él es obligado a salir en nombre de Jesús yo utilizo la gracia dos sacramentos que yo recibí un batismo confirmación última comunión última absolvicción y el matrimonio la gracia de cinco sacramentos por la fuerza del nombre de Jesús son lanzados contra él él empieza a ter miedo de ustedes portanto no tengo receio y también la ayuda mucho a conservar nuestra dignidad nuestra la Eucaristía una persona que recibe el Señor con frecuencia el Señor mismo da la luz para la persona descubrir los ataques del enemigo que este mismo escondidos ustedes 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 tienen Dios cosa que ningún demónio tiene y también ustedes tienen su honra de la paz por eso es verdad que nuestra vida es un combate pero Dios es vencedor rezo Cristo es vencedor del demónio del pecado y de todas las consecuencias del pecado su victoria es nuestra victoria es verdad que nuestra naturaleza es quebrada está inclinada al mal es verdad es verdad que el justo tomba siete veces por el día y nosotros no somos justos es verdad pero también tenemos armas únicas tenemos armas únicas el problema que hoy hay de la dependencia de todas las perversidades a este nivel es lo mismo la dependencia de la droga la dependencia de de juego del vino etc portanto todo lo que es dependencia la estratégica del inimigo es él siempre ataca de la misma manera si experimentó una manera de intentar si resulta va a continuar siempre a ser lo mismo y si la persona que está esclava de una dependencia se no primero no admito yo tengo una dependencia yo tengo una debilidad en mi que necesito de ayuda ayuda de Dios pero ayuda por ejemplo si es esta dependencia en la sexualidad de un director espiritual de un confessor solo no se puede por ejemplo la dependencia de la pornografía ella quebra nuestra naturaleza y nuestra integridad y hay personas que pensan que mirar la pornografía no tiene nada de adultério y infelizmente es mirar ni que sea en fotos o en películas una persona que no es su esposa ni su esposo es un acto de adultério por tanto es muy importante la persona reconocer y pedir ayuda esto en todas las dependentes si se hace y si hay la coraje de hacer esto os aseguro que se puede triunfar sobre esta dependencia pero solitos sin ayuda jamás por tanto yo dejo a ustedes muchas pistas de reflexión y también de ayuda que ustedes pueden dar a los demás si Dios lo desea no tengan como decir la preocupación ahora voy a hablar con todo el mundo no dejen el Espíritu Santo tocar y abrir la puerta si dejamos el Espíritu a ser el primero paso en nuestro apostolado entonces vamos tener aquella palabra que cura y vamos tener aquella palabra que toca y que transforma que nuestro Señor nos ayude y su Amadre María Santísima Amén Amadre